bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado a ver si un turbo con algo de holgura en su eje puede hacer que baje mucho la potencia del motor y a la vez se limiten las revoluciones a ver en principio no el problema puede venir del turbo sí pero no no del eje de la turbina que el eje de la turbina tenga algo de holgura si esto puede restarle algo de potencia vale al motor puede hacer que salga el aceite cuando hay ese exceso de holgura pues puede salir el aceite del turbo hacia la admisión pero ya si está perdiendo potencia y además la otra pista es que se limitan las revoluciones es porque la eco está protegiendo el motor y eso sería más probable que fuera si fuera un problema de turbo que fuera porque la geometría variable está obstruida y no puede controlar la la ecu el ordenador del vehículo ni siquiera desactivando el ni siquiera desactivando el la electroválvula del turbo vale porque se está como digo obstruida en modo de máxima presión por ejemplo entonces lo que hace es inyectar menos combustible y por eso se limitan las revoluciones sería más probable como digo eso que fuera un problema de geometría variable obstruida o incluso en en turbos con geometría fija pues que el wasgate puede ser también que se haya atascado vale la válvula de descarga pero también puede ser incluso el actuador del turbo que tenga problemas esto como digo en caso de que fuera un problema con el turbo pero claro ahí habría que meter una máquina porque es que también puede ser un fallo de inyección y por eso está limitando puede ser un fallo con la eje r puede ser una obstrucción en el filtro antipartículas vale pero ya digo que es muy muy poco probable que porque tenga algo de holgura el eje de la turbina el motor pierda mucha potencia y a la vez se limiten las revoluciones vale comprobar eso otro bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal y y y y